Hoy les traigo una cosa, a ver si la mostramos, y te voy a dar el privilegio de que tú lo digas, y cámara, enfócamelo muy bien. A ver, explícale. Nos han regalado esta foto. Miren eso. Miren la belleza. Miren esa belleza. No es invento, no es que nos lo imaginamos, sino que le toman la foto a la custodia donde está el Santísimo Sacramento, y, pues miren, los rayos tan impresionantes que salen de la hostia, mostrando que ella está realmente, que Jesús está ahí realmente vivo. Pero cuéntales, esto viene de la República Dominicana. Viene de Santo Domingo. Allí un sacerdote invitó a un grupo y les saca el Santísimo en procesión, como decimos nosotros, y, pues, esta es la manifestación tan grande que se está dando, y, doctor, lo analizábamos, que es impresionante que los rayos no salen en forma recta, sino, miren, sale en la forma curva. Curva. Recuerden bien, cualquiera de ustedes, si tiene una linterna, cualquiera, ustedes van a ver que el rayo sale derecho. Sí. En cambio, aquí tiene una curvatura, vuelvan a mostrar, miren la curvatura, pero no solo eso. Y no solamente la curvatura, si ustedes están mirando con detenimiento, observen los colores de la, de los rayos. Abajo, azulejos, azulosos. Sí. Lo mismo que Jesús de la Misericordia. Los colores del Señor de la Misericordia. Bájale otra vez, cámara, mira, mira arriba, hay visos rojitos. Sí. Entonces, azul, rojo. O sea, el azul es el símbolo de la última gota que brota del corazón de Jesús cuando es traspasada. Dice el agua y la sangre. Sí. Exacto. Y la gota de sangre, la última que le sale. Sí. Miren eso, es otra comprobación hermosa. Ahí está el sacerdote detrás, con la eucaristía. Sí, el sacerdote está ahí, que lleva la custodia. No, enfóquelo, enfóquelo. Sí, eso, miren el sacerdote. Por cierto, un franciscano, ¿no? Sí, es un franciscano. Y lleva la custodia. En República de Santo Domingo les decimos, lleva la custodia, pero lo más interesante, como si fuera un chorro de agua, pero es un chorro de luz, con esa curvatura. Entonces, es que el Señor nos da todas estas señalitas para mostrarle a los que están negando la presencia real y verdadera de Cristo en la eucaristía, que efectivamente Él está allí, que la eucaristía no es un cuento, que la eucaristía no es un símbolo, que no es una metáfora, como dicen ahora estos teólogos tan sabios, sabios de siete sabidurías, descubrieron que Jesús no es sabe en la eucaristía, después de dos mil años de existencia de la iglesia. Y que las investigaciones del doctor también son un invento donde todo palpita y donde todo está bien, ¿no? Claro, las investigaciones del doctor Castañón que nos muestran esto, claro. Normalmente, ¿por qué debemos creer nosotros? No por ciencia, debemos creer por fe. Y fe es creer en lo que no hemos visto, y sabemos que es así. Sí, pero, digamos que en estos tiempos de apostasía, de crudo materialismo, de positivismo, el señor con fastidio, como le dijo a Nancy Fowler, es evidente de Estados Unidos, Why they test me? ¿Por qué me quieren poner a prueba? Bueno, ya que son así, les tolero, y por esa vía les voy a demostrar que yo existo, es que yo estoy realmente en la eucaristía. El anticristo, además de privarnos del alimento del cuerpo, como he dicho, nos quiere privar del alimento del alma. Aquí está la eucaristía, Jesús vivo, real y presente en la eucaristía. Entonces, esa es otra de las cosas terribles que nos van a advenir, precisamente por obra de la apostasía de toda esta iglesia, de una parte de la iglesia, que ha sido infiel a él y que lo traiciona. Pero está en llamada, ¿no? No, doctor, me dicen que tenemos cinco minuticos. Ah, ya estamos en la recta final, bueno. Sí, y en internet acabé de encontrar la foto, ya aparece publicada la foto de la eucaristía. ¿Dónde la van a encontrar? Porque mañana van a escribir diciendo que dónde la localizan. Aquí la encuentran, entran por Google, escriben foto eucaristía, República Dominicana, y ahí le aparece el primer resultado, que es sorprendente, foto de la eucaristía, profecías y revelaciones, se llama la página web. Ahí abren y ya encuentran ahí la foto y encuentran todo el...